Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Te piden la derivada de eso. Todo eso está elevado a la menos uno, chavos. Todo, todo está elevado a la menos uno. ¿Para qué nos vamos a volver locos? Ven acá, mira. Tú puedes agarrar, no, que la derivada de la función, entonces el menos uno lo voy a poner yo para acá, como me queda menos uno aquí, lo voy a multiplicar por todo esto, ahora elevado a la menos dos y después por regla de la cadena. Tú previamente puedes hacer un trabajo matemático si tú quieres, ¿sabías? ¿Tú sabías eso? Tú puedes invertirlo. Tú agarras esto que está aquí y dices, mira, chavos, ¿sabes qué? ¿Para qué rayos lo voy a llevar? Eleva yo a la menos uno. Si yo puedo agarrar de aquí y lo invierto. Es decir, la de arriba es la que me va a quedar con un menos y la de abajo me va a quedar con un más. No es lo mismo. Ahora te queda la derivada de una división. Ya no tienes que estar haciendo, no, que el menos uno vas a multiplicar, entonces menos uno, menos uno me haría menos dos, entonces, no, tú te vuelves loco. No es lo mismo. Entonces, ahora, atención que todavía no he calculado la derivada. Estoy simplemente reescribiendo la función original. Estas dos cosas son iguales. Ahora sí voy con la derivada. Tú dices, bueno, tengo la derivada de una división. Cuidado con esto. Tengo la derivada de una división. ¿Cuál es la condición de la derivada para una división? Mi amorcito precioso. Usted tiene que agarrar qué. El denominador. Recomendación. Denominador va intacto aquí abajo. Elevado al cuadrado. Todo esto. Elevado a la 2. Y en el numerador te quedaría la derivada de este. Por el de abajo, sin derivar. Recomendación. Haga las cosas con calma. Ponga todos los paréntesis que tenga que ubicar para que no la vaya a embarrar. Mira que estas dos cosas se están multiplicando. Y eso se tiene que restar con la función de arriba intacta. Esta que está aquí. Por la derivada de la función de abajo. Mira. Y con sus respectivos paréntesis. La derivada de abajo que es esta. Entonces, ¿qué te sugiero yo? De pana. Estudiando y practicando. Separa eso. O sea, aléjate un pelo. Busca esas dos derivadas. Mira que tienes que buscar cuál es la derivada de esto. Y la derivada de esto. Y esos dos resultados los vas a sustituir ahí. Tú cuando entiendes esto. Mira, ok. Ya sé que esto me va a quedar así. Que este menos afecta el resultado de toda esta multiplicación. Y que todo esto que tengo acá se está restando con lo que está de este lado. Tú cuando comprendes que este es el paso a seguir. Créeme que ya el orden es lo que va a determinar que a ti te vaya bien. Y ya. Entonces, le mandamos saludos a... A Mike, ¿o qué? Entonces, moraleja. Moraleja no. Metodología. Sacamos esto de acá un momentico. Vamos a derivar esto. ¿Quién es la derivada de esto? Bueno, la derivada de 1 es 0. Sería menos. Ese menos es este menos que está acá. La derivada de la raíz cuadrada. Mira que es 1 sobre... 1, vamos a ponerlo así, sobre... La raíz cuadrada de lo que tiene en la parte de adentro, que es el coseno de X. ¿Ok? Por la función interna. Que, bueno, ya estaba creyendo la derivada con el negativo y todo que venía ahorita. Por la función interna, que es el coseno, que hay que colocarle su derivada. Epa, me faltó un 2 aquí. Es 2 coseno de X. Entonces, ¿por qué? Porque la derivada de la raíz cuadrada, por regla, por tabla, si no, uno pone eso a la 1 medio, baja el 1 medio multiplicando, le resta un exponente, lo que hicimos hace rato. Lo que hicimos en otros ejercicios. Entonces, derivada de este 0, este negativo es este negativo que está acá. La derivada de la raíz cuadrada es 1 medio por la raíz de lo que tenga dentro esa raíz, en este caso es coseno de X, por la derivada interna. La derivada del coseno es menos seno. Por tabla, muchachos. La derivada del coseno es menos seno. Y si yo tengo menos acá, por menos acá se convierte en más. Y mira que si fuese, como es menos seno de X, al multiplicar yo este negativo con este negativo me lo vuelo, 1 por seno de X es lo mismo que yo coloque el seno de X aquí arriba. Entonces, detallen, por favor, que acabo de escribir que esto que está aquí es la derivada de este pedacito que está ahí. Eso hay que sustituirlo ahorita. Eso hay que trabajarlo ahorita. Lo hay que sustituirlo. Ahora, con el mismo análisis, la misma dinámica, vamos a calcular la derivada de este otro. Vengo para acá. Este que está aquí. Entonces, atención, la derivada de este otro, mira que en este caso es positivo, ¿ok? Y en este caso hipotético, pues te va a quedar, ¿quién? 2. Me dicen, por favor, si esto va a quedar claro o no. Que cuando hago la derivada del coseno me queda menos seno. Me quedaría así. Mira que me adelanté. Me salté un par de pasitos. Me dicen, por favor, si esto quedó claro o no para yo reforzarlo. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Dice, la derivada de 1 es 0. La derivada de la raíz cuadrada es 1 medio de la raíz cuadrada del coseno de X por la derivada interna. Entonces, cuando yo voy a derivar del coseno de X, es menos seno. Y como ya no hay ningún menos al frente, pues por eso quedó negativo. Entonces tú dices, ok, ya tengo las dos derivadas. Estas dos derivadas, papacho, es las que usted va a sustituir allá arriba. Se va a volver una asquerosidad esa expresión matemática, pero quiero que por favor te acostumbres a que eso al final tú lo escribes y si el profesor te pide que lo trabajes algebraicamente, entonces no es derivada del inconveniente. Es álgebra. Porque lo que viene es que darle carpintería y latonera y pintura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar esto, ok, voy a bajar esto un pelo. Voy a bajar esto un pelo, un peluche. ¿Para qué? Para que ustedes vean allí, ustedes vean allí cómo es el proceso, cómo es la dinámica, cómo es el sustituir. Porque lo que vamos a hacer es sustituir, chamo. Va a copiar, va a pegar aquí y vamos a sustituir. Este loquito de aquí, plin, y ahí va la derivada de este. Vean para acá, esta cosa fea. Y voy a reorganizarlo, ¿por qué? Porque es importante algebraicamente cómo lo voy a escribir. Vean acá, como es una fracción el otro, este lo va a subir un poquito. Es más, voy a levantar esto un pelo. Pero, como es una fracción lo que viene, voy a levantar esto un peluche para que vean lo siguiente. ¿Por qué? Porque el que viene aquí es una multiplicación, es seno de x por esta cosa, menos, por esa cosa, sí, menos este por el resultado del de abajo. ¿Vieron? ¿Vieron lo que hice? Voy a minimizar aquí un poquito. El ejercicio fue este. Esto que está acá, chicos, lo voy a pasar para acá, como dato curioso. Esto que está aquí, sí es la derivada. ¿Ok? Esto que está aquí, lo voy a bajar un poquito más. Y miren que al final es la derivada de una división. Entonces te quedó, esto es la derivada de la primera función, que es la de arriba, por la de abajo sin derivar, menos la función de abajo. La de arriba sin derivar, quise decir, por la derivada del de abajo. Y en la parte del denominador te queda la función que tenías en la parte de abajo elevado al cuadrado. Si uno quiere, deja eso así. Y le pone un rosario, y le prende una vela, y le echa agua bendita. Pero si no, si te gusta, te gusta el power, ¿ok? Ah, sí, bueno, ya va, Alberto. Oye, vale, Alberto, tienes toda la razón. Ven acá, que este pana, esto, esto, claro, hijo, claro. Solo por, porque hay que ver que esta cosa tiene, y en negro, por favor. Nada de contraste, porque él no es más importante que los demás. Mira, esta belleza, pan. ¿Ah? ¿Sí o no? Ahora, atención a lo que voy a hacer para que flipen que uno, no es, el problema no es, y esto se aplica en la análisis de gráfica de funciones. El problema no es funciones. Es álgebra. Vean lo que voy a hacer para reescribir esto. ¿Te das cuenta que tienes 2 sobre coseno, 2 por raíz de coseno de X en ambos lados? Mira lo que voy a hacer. ¿Ok? Mira lo que voy a hacer. Voy a quitar este paréntesis un momentico. Y el seno, ¿ok? El seno de X este va a multiplicar a 1 más coseno de X. Mira. Y este 2 que está aquí abajo, multiplicando la raíz cuadrada, mira como lo estoy reorganizando bonito, ¿te parece? ¿Te gusta? Mira, mira. Pim, 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 pim. Vamos a organizar esto bonito. Este paréntesis, vamos a quitarlo de aquí un momentico. Esto queda hermoso, queda más elegante. Mira que este pana que está aquí, va a terminar multiplicando a menos seno de X. Ah, tigre, este viene con este menos, con este menos se convierte en más. Porque acuérdate que son multiplicaciones. Mira, es menos seno de X por este otro que es negativo. Pues aquí entonces me queda positivo. Este ya no estaría este negativo de acá. Observa como el álgebra se vuelve hermosa, se vuelve elegante, una cuchitura. Y esto al final le estiro aquí lo que es la raya de la división, reorganizo esta cosa y me queda así bien bonito y bien elegante. Y tengo al final una suma de términos con el mismo denominador. Y algebraicamente lo puedo seguir reescribiendo. Algebraicamente se puede reescribir. Claro, mira, ven acá. Me dieron cuerda, ven acá. Ustedes querían resolver esto de la guía de maíz. Vamos a ponerle condimento a esto entonces. Porque al final, pues, en el fondo, como dos raíz coseno y dos raíz coseno son iguales los denominadores, tigre. Pues, de esto así, esto al final, hacemos una sola fracción acá. ¿De acuerdo? Hacemos una sola fracción donde me comparte el mismo denominador. Y aquí que queda una bella y hermosa doble C. ¿Qué hace esa doble C? Pues, papi, esto baja multiplicando acá. Y esa doble C lo que está haciendo es quedando esto. Uf, qué cosa tan hermosa. Mira, mira. ¿Qué he hecho? Pura álgebra. Yo no me he puesto a hacer más nada. Y aquí yo puedo hacer más cosas. Uf, puedo sacar factor común arriba el seno de aquí. Mira. ¿Por qué? Porque me parece que se ve más elegante, porque me gusta lo elegante, lo bonito. Entonces, como vamos a sacar factor común, el seno de aquí. Mira que el seno de aquí, qué pena con la visita, pero esto me va a multiplicar a este y este otro. Plin. Así. Ah, pero estos están sumando. Entonces, estos paréntesis me los puedo volar. Mira. Este uno más este uno al final termina siendo un dos. Y mira, mira, mira. Ah, bueno. Raíz de X. Raíz de coseno de X positiva con raíz de coseno de X negativa se anulan. Se anulan. Mira. Esto se fue con esto. Y uno más uno. ¿Adivina cuánto es uno más uno? Eso... Dos. Y qué pasa con el dos que está arriba. Seno de X por dos. Con el dos que está abajo. Plin. Se fue. Mira. ¿Te gustaba la elegancia? Montecristo, pues. Distancia y categoría. Mira. Arriba nada más me queda seno de X. ¿Sobre quién? Sobre la raíz cuadrada de esta cosa. Y la derivada después de toda esa cosa horrible, asquerosa. Mira cómo llegó. Después de esa cosa apoteósica que estaba aquí, mira que algebraicamente usted puede llegar a una expresión muy espectacular. Y tú dices, ¿cómo llegamos ahí? Con derivada. Pura álgebra, loco. Puritita álgebra, papacho. Ahí no se hizo más nada. ¿Me explico? O sea, cuando tú practicas, tú te vuelves, o sea, desarrollas una agilidad y la clave es esa. Es más, voy a reorganizar esto. Mira, voy a ponerlo así. Para que vean, para pasarles la imagen por el grupo. Tú practicas y desarrollas la agilidad sí o sí. Mira que en el fondo fue pura regla de la cadena, la regla de la derivada de una división. Ahí no hubo más nada, papá. Ahí no hubo más nada. Del resto, te pudiste percatar que lo que estuvimos haciendo en el fondo fueron las reglas de derivación, regla de la cadena, porque lo que hicimos al final fue la derivada de una división. Más nada. Que estas dos cosas son iguales. Mira, voy a reorganizarlo para que tú veas como queda todo bien fino. ¿Qué hicimos al principio? Porque a ustedes les gusta el recapitular las cosas. ¿Qué hicimos al principio? Primero vimos que era más bonito, más elegante reescribir la función original que está elevada a un menos uno ahí, súper random, en básicamente... Mira, aquí está. Esos fueron los pasos. Toda una división elevada a menos uno. Voltea eso, hermano. Ahora, ¿qué te queda? La derivada de una división. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba intacto. Por la derivada del de abajo sobre el de abajo elevado al cuadrado. Esta derivada y esta derivada están aquí y aquí. Regla de la cadena. Sale. Ok. Sacamos las dos derivadas. Sustituye. Pues esto. Quita y colóquelo aquí arriba. En el otro. Quítelo y colóquelo ahí arriba. Ahora, hasta aquí, muchachos, se acabó derivada. La verdad. Hasta ese paso de allá arriba se acabó derivada. Y ahí paso fue pura álgebra. Entonces, empiezaste a reescribir las cosas. Mira, escribiste esto, esto, este de acá. Pum, pum. Organizamos el mismo denominador. Doble C. Quedó esta belleza. Después de tener doble C, seno de X está en ambos términos. Por estar el seno de X en ambos términos. Sáquelo de ahí, factor común, hermano. Coseno de X que está dentro de la raíz. Aquí coseno de X que está dentro de la raíz. Uno es positivo y el otro es negativo. Por eso se van a restar. Y uno más uno es dos. El dos de arriba con el dos de abajo se canceló. Y quedó esta cosa espectacular. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.